Amor Amor, amor, amor El mundo pide libertad Amor, 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 amor Se acerca ya la Navidad Llevo casi doce meses Atispando en las vidrieras El regalo que mereces Y que sé que ya no esperas Y en las noches pierdo el sueño Al pensar que tu regalo Puede parecer pequeño Y he llorado de nostalgia Recordando que en la infancia Disfrutaba de la magia Que me daba la ignorancia Y hoy que vuelve Nochebuena Alguien falta en nuestra cena Porque ya nos dijo adiós Sin embargo estoy de fiesta Porque sé que en esta vida El amor nada nos cuesta Y al ausente no se olvida Y es que no hay mayor riqueza Que un amigo en nuestra mesa Como regalo de Dios Como regalo de Dios Amor, 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 amor Amor Las luces visten la ciudad Amor Amor, 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 amor Se acerca ya Se acerca ya la Navidad Y he llorado de nostalgia Recordando que en la infancia Disfrutaba de la magia Que me daba la ignorancia Y hoy que vuelve Nochebuena Alguien falta en nuestra cena Alguien falta en nuestra cena Porque ya nos dijo adiós Sin embargo estoy de fiesta Porque sé que en esta vida El amor nada nos cuesta Y al ausente no se olvida Y es que no hay mayor riqueza Que un amigo en nuestra mesa Como regalo de Dios Amor Amor Amor, 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 amor Las luces visten la ciudad Amor 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 Se acerca ya la Navidad Amor Amor, 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 mi amor Amor El mundo pide libertad Amor 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 Se acerca ya la Navidad Amor 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 Las luces visten la ciudad Amor 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 El mundo pide libertad Amor 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 Se acerca ya la Navidad Amor 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 Amor